Richard Pavón se convirtió en el primer mártir tras los actos represivos contra la rebelión ciudadana en 2018. Sus padres aún recuerdan cuando el joven les comentó su inconformidad con la reforma a la seguridad social anunciada por el gobierno. A tres años del crimen, aún no hay una investigación que determine las responsabilidades de la persona quien lo hirió de muerte. Ha sido muy doloroso, es más, ahorita, el día de ayer, desde las 1 de la tarde hasta las 5 y media, hemos estado asediados. De igual manera, hoy se cumple tres años exactamente, e igual pues estamos siendo asediados en nuestras casas, nuestros hogares, desde las 8 de la mañana y todavía con técnica canina, en el cual pues no me explico yo cuál es la razón de llegar a ese extremo, pues, esta policía junto a sus pares militares. Bueno, yo recuerdo a mi hijo como un hijo ejemplar siempre, muy obediente desde pequeño, pues a mí no me impresó sinceramente de que tal vez iba a participar, porque como le digo fue el mero 19 de abril, pero sí a su mamá pues le había comentado a él que cómo era eso de los pensionados. Así como don Carlos recuerda a su hijo, así otros familiares de víctimas demandan al Estado el acceso a la justicia y a la verdad. Estamos siempre esperando justicia, en este país en el cual no tenemos justicia, no ha habido justicia, es una frustración que nos llega a lo profundo a no haber justicia en este país. Y pues mucho dolor, dolor de tantos jóvenes asesinados y que todavía no sabemos qué es lo que pasó esa noche, esa tarde, esa mañana con esos jóvenes asesinados. ¿Qué mensaje le da al pueblo de Guasaya en este tercer aniversario? Que sigamos en resistencia. Ellos me lo mataron, me lo asesinaron, me lo mataron. Y el nombre del hombre yo lo puedo decir, no tengo miedo, el miedo me lo quitaron desde que me quitaron a mi hijo. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Marcos Medina, Noticias 12.